Francisco dedicó la audiencia general del miércoles a la semana de oración por la unidad de los cristianos que este año está centrada en el episodio del naufragio de San Pablo. La Biblia narra cómo los habitantes de Malta lo acogieron con generosidad. Francisco pidió seguir este ejemplo. El Papa dijo que esta muestra de hospitalidad entre cristianos es un gran testimonio que la Iglesia debe ofrecer al mundo. Durante la audiencia hubo algún episodio simpático. Este niño, por ejemplo, se dedicó a pasear por las escaleras del estrado durante el resumen de la catequesis en varios idiomas. desatando las sonrisas de más de uno como el traductor en alemán.